Hola, bienvenidos a Hacienda de los Pavorreales. Soy Verónica Martínez Reyes, soy licenciada en Administración Turística de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, generación 1995-2000. Bueno, yo como recuerdo de la Autónoma tuve varios, pero recuerdo precisamente unos que tuvimos aquí. Organizamos varios eventos sociales donde aplicamos los conocimientos basados en costos, organización de eventos, administración. Otra cosa, tuve maestros muy buenos, tanto de contabilidad, administración, congresos y convenciones, turismo y alimentos y bebidas. Entonces, ¡ay, esa materia! ¡Esa materia! ¡Cómo me caía gorda! ¿Por qué? Dije, ¿para qué me sirve esa materia? Si al final de cuentas nunca la voy a aplicar. Y véanme aquí, es parte de lo que me dedico, me encanta ahorita lo que hago y este es un lugar para ustedes. La Universidad Autónoma a mí me dio muchas habilidades, las cuales he podido desarrollar poco a poco en diferentes áreas que he ido trabajando. El primer trabajo que tuve fue en Tequilera Rústica de Arandas. Ahí estuve en el área de Recursos Humanos, en el cual, con el apoyo del Gerente General de Recursos, me ayudó muchísimo en el área de personal. Posteriormente, trabajé en didáctica. Me encantó ese trabajo porque viajaba mucho, con niños, escuelas, universidades. Llevaba niños de viaje. Y ahí aprendí también a ser guía de turista, ya que me tocaba explicarles varios lugares como Zacatecas, México, Guadalajara y Guanajuato. En el año de 1998, recuerdo que llevaba la materia de hotelería. Esa materia, ¿cómo me gustaba? Y se me dio la oportunidad de entrar a trabajar al Hotel Astrojes. Ahí duré seis meses en el área de recepción, en el cual yo me metía a reservaciones, a recursos humanos, a costos de auditoría nocturna. Me metí a muchas áreas porque me quería aprender. Sin embargo, ahorita en pandemia, me dio la oportunidad de abrir unas habitaciones aquí en la hacienda, que poco a poco he ido aplicando lo que aprendí. Fue en el año de 1999, cuando me dieron la oportunidad de trabajar aquí. Este lugar, mi papá lo prestaba únicamente en la compra de tequila. Y yo, al estar estudiando en mi estación turística, en una tarde veníamos, me acuerdo, de la planta de Arandas, platicando. Oye, papá, ¿cómo ves si me das la oportunidad de administrarte ese negocio? ¿Cómo, hija? ¿Cómo crees que vas a hacer ahí? De organizar eventos, papá. Cobra tú una renta y yo te lo muevo, sin ningún problema. Y fue así como me desempeñé y me encantó mi trabajo. Al inicio, la verdad, no sabía nada. Me ponía muy nerviosa, no sabía el trato con la gente, la cual es cosa que me encanta ahorita. Tratar con la gente, con los meseros, con los clientes, que cada evento es único y súper especial. Aquí no hay vuelta de hoja. Todos los eventos son únicos. Hola, soy Verónica Martínez y soy Orgullosamente Gallo. Hola, soy Verónica Martínez y soy Orgullosamente Gallo.